¿Y si tu libertad financiera está más cerca de que lo crees? ¿Y si a través de la cocina de su casa pudieras dar sus primeros pasos para tener tu propio negocio? ¿Y si fuera posible emprender estando cerca de tu familia? Y además no tener limitaciones por estar en cualquier etapa de tu vida. Hola, yo soy Lucas Fiuvelli y a través de La Repostería yo he enseñado a miles de mujeres a despertar su poder emprendedor y tener su propio negocio. Hoy yo tengo una invitación muy muy especial para que usted me acompañe en un evento 100% online y gratuito donde yo voy a enseñar todos los primeros pasos para que usted conquiste tu libertad financiera a través de las nuevas tendencias en La Repostería. Clique en el botón de abajo y únete a mi grupo de WhatsApp para recibir todas las informaciones. Te espero.